bueno ya que tenemos la botella entonces nos vamos a centrar en la parte de renderizado y de planos entonces cuando iniciamos esto estamos trabajando en la parte de design aquí a mano izquierda ahora vamos a llamar lo que es render llamar al render y nos llama inmediatamente esto es esta nueva interfaz entonces vamos a primero trabajar la apariencia en apariencia en librerías vamos a mirar acá vamos a buscar plásticos esto y le vamos a dar una vez white a la botella y le vamos a dar a la parte de arriba vamos a darle a la parte de arriba y otro white pero esta vez entonces vamos aquí en apariencias tenemos este esto y le vamos a dar un tono de azul por ahí listo y tenemos esto voy a esconder aquí los orígenes y ahora ya tenemos asignado eso ahora le vamos a dico que es insertar imágenes de etiqueta yo la tengo aquí en el computador miremos la si está la imagen vamos a seleccionar vamos a seleccionar ahí está vamos a pararnos frontal vamos a hacer un zoom y le vamos a dar a rotarla totalmente vamos a moverla aquí y ahí está y vamos a escalarla por ahí miremos centrado escalémosla un poquito más perfecto ok tenemos la apariencia ok entonces tenemos 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 aquí tenemos aquí se van a ir salvando las herramientas vamos a bajarle un poquito más miremos que esté en una cámara de perspectiva listo perfecto y vamos a renderizar entonces llamamos al rendering vamos a hacer un rendering rápido de 800 por 600 bueno mientras van saliendo los renderings entonces podemos ir a explicar la parte de dibujo entonces dibujo from design y entonces nos pide que full assembly y aquí vamos a cambiar para que nos dé ISO a hazme y miremos en este papel que es el letter gringo y empecemos digamos que en la parte de dibujo está la parte de este está la vista central entonces yo puedo ir arrastrando tal cual puedo ver el tipo de acabados la escala puede uno decir que los bordes de interferencia y diferentes elementos puede uno mirar el acabado vamos a decir que listo y puede uno proyectar muy parecido a inventor proyectar las vistas proyectar la isométrica la inferior la superior y así uno va también tiene los detalles las secciones etcétera tal cual como como inventor o solidworks y de ahí uno lo puede exportar como pdf o lo guarda como nativo bueno entonces mientras tanto ya esto lo tenemos regresemos aquí a la botella vemos cómo van esos renderings todavía no nos han salido este hay que guardar el dibujo acá bien este es el rendering 1 uno aquí lo puede guardar bajar la imagen bajar la jpg y y así digamos que es una introducción rápida veamos cambiemos de 600 por 800 y que pongamos lo que se vea más aquí grande 600 por 800 y lo vamos a hacer local rendering en este esto en formato esta vez le vamos a decir que jpg listo ahora si ya nos va a dar bien y vemos el rendering a ver cómo nos sale mejor nos sale mejor en la proporción todavía se puede escalar más para que salga mejor hecho el rendering pero ustedes jugarán digamos con esas proporciones este tutorial pues tenía la idea de introducir la parte de superficie y entender un poco esta plataforma prometedora Fusion 360 ahora les toca a ustedes realizarlo tener mucha paciencia porque el programa tiene ciertas dificultades en empalmes en ciertas operaciones se queda bloqueado pero pues con un poco de paciencia ustedes lo pueden lograr entonces con esto terminamos el primer ejercicio del módulo 6 y para que ustedes lo desarrollen gracias y nos vemos gracias